La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 16 de diciembre. La Semilla de hoy la leemos en la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz. ¿Cuál era ese gozo cuya perspectiva sostenía a Jesús en medio de semejante sufrimiento? Este contiene tres aspectos unidos unos a otros. El gozo del Salvador. Jesús se compara a sí mismo con un pastor, y compara a los hombres con ovejas perdidas que él busca. Cuando encuentra una oveja, el pastor la pone sobre sus hombros gozoso. Nuestro Salvador, Jesucristo, se goza por cada persona salvada, y el cielo también se goza por cada pecador que se arrepiente. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos de 5 al 7. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El gozo del esposo. Muriendo en la cruz, Jesús adquirió una esposa, su iglesia, formada por todos los verdaderos creyentes. Pronto él se presentará a su esposa, santa y sin mancha, y la llevará junto a él. Este gozo será compartido por todo el cielo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gozémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. El gozo del Hijo. El primer hombre, Adán, dudó de Dios, le desobedeció y lo deshonró. Jesús, el Hijo de Dios, enviado a la tierra por su Padre, vino como hombre, confió en Dios y lo obedeció hasta la muerte, dando su vida en la cruz. Allí satisfizo las exigencias de la justicia y de la santidad de Dios, quien debía castigar el pecado. Demostró el amor de Dios, quien sacrificó a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores. Jesús llevó a cabo la obra de la cruz. Dios lo acreditó resucitándolo y sentándolo a su diestra. La presencia y la aprobación del Padre hacen el gozo del Hijo. Esta fue la Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puedes solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.